¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Cariño mío! ¿Señorita, está bien? ¡Gerente! ¡Me duele la pierna! ¡Oh, no! ¡Vamos, urgencias! ¡Requiere un mes de descanso! ¿Un mes? ¿Qué pasará con mi siguiente concierto? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, una silla de ruedas? ¡Hola a todos! Chicos, escúchenla. ¡Eso es horrible! ¡¿Cómo se te ocurre hacer esto?! ¡Quiero mi dinero! ¡Deja de fingir! ¡No puedo aceptar esto! ¡No puedo aceptar esto! ¡Doctor! ¡No quiero quedarme aquí! ¡Doctor! 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 ¡Oye! 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 ¡ ¿Qué está pasando? ¡Conviértete en Barbie! ¿Convertirme en Barbie? Me lesioné el pie y no podré actuar en el concierto de esta noche. Estoy muy triste por eso. ¿Y cómo podré ayudarte? ¡Ajá! ¡Haz mi parte! ¡Barbie! ¡Bueno! ¡Barbie! 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 ¡Mira mi cara! ¡Yo no! ¡Soy hermosa! ¡Oye! ¡Tu habitación es hermosa! ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¡Oh, qué hermoso! ¡Me encanta! ¡Oye! ¿Es este tu traje, Barbie? ¡Es glorioso! ¡Practiquemos cantar! ¡Cantas muy bien! ¡Ella es talentosa! ¡Es tu turno! ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Oh, wow! ¡Impresionante! ¡Excelente! ¡Está bien! ¡Practica bailando! ¡Mira esto! ¡Vamos a hacerlo! ¡Oye! ¡Así no! ¡Oh, wow! ¡Bien, bien! ¡Oye! ¡Lo haces genial! ¡Hora del show! ¡Es hora de brillar! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡He esperado por tanto tiempo! ¡Es lo que está pasando! ¡No tengo idea! ¿Y por qué lleva gafas? ¿Y por qué lleva gafas? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oye, Susy! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos con todo! ¡Oh! ¡Hmm! ¡Humul! ¡Shoo! ¡Humul! ¡Humul! ¡Barbie! 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 ¡Barbie, te amamos! ¡Barbie, te amamos! ¡Barbie! 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 ¡Oye, oye, detenla! ¡No! 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 ¡No sabe cuánto lo siento, mi ídolo! ¡Perdone, lo lamento tanto! ¡Está bien! ¡Está bien, yo soy ella! ¡¿Quién eres? ¡No eres Barbie! ¡Oigan todos, ella no es Barbie! ¡Por favor, pero dónde está Barbie! ¡Por favor, cálmese! ¿Qué le pasa? ¿Dónde está la verdadera Barbie? ¿Quién es esa? ¡Oigan, por favor, cálmense! ¡¿Dónde está Barbie? ¡Por favor, cálmese! ¿Qué le pasa? ¿Dónde está la verdadera Barbie? ¿Quién es esa? ¡Oigan, por favor, cálmense! ¿Dónde está Barbie? ¡Quiero mi dinero! ¿Qué está pasando? ¡Me toman el pelo! ¡Hemos sido timados! ¡Embautados! ¡Quiero mi dinero de vuelta! ¡Que alguien me diga qué pasó! ¡¿Dónde está Barbie?! ¿Por qué nos mentiste? ¡Déjenme explicar! ¡Quiero mi dinero de vuelta! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Barbie? ¡Brauter! ¡¿Qué hiciste con Barbie?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oigan, chicos! ¡Por favor, alto! ¡Quiero una explicación! ¡Todo fue mi culpa! ¡Le pedí que se vistiera de mí! Barbie, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Me lesioné mientras practicaba. Ahora no puedo bailar y el miedo a ser rechazada fue abrumador, así que... Chicos, lo siento mucho. ¡No hizo nada malo! ¡Fue mi culpa! ¡Por favor, lo siento! ¡Oh, no tienes que pedir perdón! ¡No seas tonta! ¡Pase lo que pase, te amaremos! ¡Mi Barbie, ¿estás bien? ¿Me perdonarán, chicos? ¡Oh, pobre niña! ¡Oh, no seas tonta! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ella es realmente talentosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ella es realmente talentosa! ¡Vamos, manos arriba! ¡Arriba! ¡Déjame decirte! ¡John! ¡Barbie! ¡Hola, Babydoll! ¡Has llegado! ¿De qué están hablando? ¡Es sobre mí! ¡Te lo diré más tarde! ¡En el recreo! ¡Dame esto! ¡No, no! ¡Es mío! ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Qué? ¿Qué? ¡Dámelo! ¡Rápido! ¡Dame tu dinero! ¡Ah! ¡No! ¡Devuélvemelo! ¡Sigue soñando! ¡Ese es tu dinero! ¡Devuélvelo! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Cálmate! ¡Está bien! ¡Oye! ¡No te preocupes por eso! ¿Por qué son tan cobardes? ¡Ah! ¡Babydoll! ¡Desearía que mis amigos fueran gánsteres! ¡Elly! ¡Necesito tu ayuda! ¡Hola, Ali! ¡Quiero que mis amigos se vuelvan gánsteres! ¡Oh! ¡Pan comido! ¡Máquina de transformación de personalidad en acción! ¡Gracias, Ali! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Creo! ¡ medicine, sí! ¡Babydoll! Vamos a buscar a esos gángsters. ¡No creas que te tengo miedo con ese atuendo! ¡Bla, bla, bla! ¡Yay! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Yay! Será mejor que tengas cuidado. ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Es genial! ¡Ahora somos los más fuertes! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame esto! ¡No! ¡Es mío! ¿Qué estás mirando? ¡Vete! ¡Rápido! ¡Nos divertimos mucho! ¡Oye, mira! ¡Finalmente te encontramos! ¡Esta vez no escaparás! ¡Chicos, ataquen! ¡No!" ¡Cu 40 segundos! ¡Ataque! ¡Manos arriba! ¡Policía! ¡Muévete! ¡Sé que es mi culpa! ¡Déjame salir! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Oficial! ¡Déjame salir! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Oye! ¡No me toques! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Golpe! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Déjame salir! ¿Qué te pasa? ¡Perdóname! ¡Te odio! ¿Qué? ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! Quiero ser una persona normal ¿Qué te pasa? ¡Qué suerte! ¡Sólo fue un sueño! ¡Ali! ¡Aquí tienes! ¡No lo quiero! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Baby Joe! ¡Qué bueno! ¡Siguen siendo los mismos! ¡Lo siento por gritarte! ¡No te preocupes! ¡Nos tienes a nosotros! ¡Está bien! ¡Vamos a clase entonces! ¡Ok! ¡Ok! ¡Guau! ¡Bienvenida, señora! ¡Oh! ¡Cariño! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Cariño! ¡Es lindo! ¡Es demasiado aburrido! ¡Ya tengo todo esto! ¡Lobos aquí! ¡Lobos aquí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, señora! ¿Qué? ¿Mike? ¡Mike! ¡Mike! ¡Señora! ¡Lobos en venta! ¡Lobos en venta! ¡Mami! ¡Mama! ¡Mami! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamí! 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 Bienvenidos, echen un vistazo. ¡Hola! Pudding, elige algunos vestidos. ¡Mami, lo quiero! ¡Está bien! ¡Mami, ¿quién es ese? ¡Oh, nada, cariño! ¿Eh? ¿Hola? Cariño, estoy ocupada ahora. Diviértete comprando. Tengo que irme, ¿vale? ¡Sí! ¡Adiós, mamá! ¡Espere, señora! ¡Aquí! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Gracias! ¡No! ¡Lo siento! ¡No puse a hacer eso! ¡Lo siento mucho! ¡Esta bolsa es cara! ¿Sabes? ¡Lo siento! ¡No quise hacer eso! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Tu disculpa no significa nada para mí! ¿Entiendes? ¡Ah, perdón! ¡Lo siento mucho! ¿Eh? ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Ja! ¡Mejor ten cuidado! ¡Oh! ¡Todo! ¡Oh! ¡Todo! ¡Te encanta! ¡Sí! ¡Es hermoso! ¡Oh! ¡Baby Doll! ¡Gum! ¡Fire hull! ¡Sís! ¡Sí! ¡Ah! Aj! 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 Õs! ¡Ay! ¡Guau! Aj! 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 Ay!�! Eeef! ¡Oh! ¡Hermana! ¿Cómo te atreves a tirar el helado de mi hermana? ¡Oye! ¡Ocúpate de tus asuntos! ¡Oh! ¿Cómo te atreves a molestar a mi hermana? ¡Tu hermana se metió con mi hermana primero! ¡Yo! ¡Yo pagaré por ello! ¡Aquí, por favor, toma esto! ¡Hola! ¿Crees que eso es suficiente? ¡Yay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tú! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Por favor, detente! ¡Ah, hermano! ¡Tenemos que irnos! ¡Tú! ¡Ambos ustedes! ¡Será mejor que tengas cuidado! ¡Oye! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Te lastimaste? ¡No te preocupes! ¡Es tuyo! ¡Así es! ¡Gracias! ¡Baby Doll! ¿Te lastimaste? ¡Estoy bien! ¡Este chico me salvó! ¡Niño! ¡Muchas gracias! ¡Eh, Mike! ¡Soy tu madre! ¡Cariño! ¡Él es tu hermano perdido! ¡Eh, hermano! ¡Mi hermano! ¡Mike! ¡Gracias por ayudarme! ¡Siento haberte menospreciado! ¡Prometo que no volveré a hacerlo! ¡Te extrañé mucho! ¡Te extrañé mucho! ¡Mi hijo! ¡Chicos! ¡Termina las tareas! ¡Ha, ha, ha! ¡Hee! ¡Hee! ¡Ey! ¡Ja! ¡Hey, ja! ¡Hon! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy leyendo un libro! ¡Vale! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escondiendo? ¡No, señora! ¡No hay nada! ¿Cómo te atreves a jugar durante la clase? ¡Ve a la pizarra! ¿Qué pasa con los estudios? ¿Sacaste una F? ¡No! ¿Cómo te atreves a jugar durante la clase? ¿Puedes resolver ese problema? ¡Buen trabajo! ¡Sacaste una A! ¡Ey! ¡Hey! ¡Por favor, estudia mucho! Si no trabajas duro como Sara ¡Siempre sacas F! ¿Lo entiendes? ¡Sí, señora! ¡Te voy a enseñar una lección! ¡Te voy a enseñar una lección! ¡Ah! ¡Ay! ¡Baby, no! ¿Cómo te atreves a hacerme eso? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Buenos días, clase! Empecemos la prueba de 15 minutos ahora Haz tu mejor esfuerzo en el examen ¡Vale! ¡Buenos días! ¡Está bien! ¡Sigue adelante! Salgo un rato. ¡Chicos! ¿Qué haces aquí? ¿Qué tal la prueba? ¡Profesor! ¡Hay un fantasma en la clase! ¡Así es, señora! ¿Hay un fantasma? ¡Señora! ¡Todavía está ahí! ¡Tenemos que salvarla! ¡Sí, sí! ¡Fantasma! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Vamos a salvar a... ¡Sí, señora! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Oh, no! ¡Baby Doll! ¿Cómo rompiste el examen? ¡Me da envidia! ¡La adoras! ¡Porque es buena estudiando! ¡Lo siento! ¡Te voy a castigar! ¡Hey! ¡Asegúrate de que la habitación esté impecable! ¡Sara! ¡Déjame ayudarte! ¡No! ¡No necesitas hacer eso! ¡Déjame ayudarte a estudiar mejor! ¡Pero tienes que trabajar duro! ¡Vale! ¡Cuatro más dos son seis! ¡Cuatro más dos es igual a dos! ¡Cuatro más cuatro! ¡Ocho! ¡Exacto! ¡Baby Dough! ¡Baby Dough! ¡Sacaste una A! ¡Hé! 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 ¡Ya! ¡Mierda el ladro! ¡Lo siento! ¡Mierda el ladro! ¡Tu cama está allí! ¡Descansa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Hm! ¿Por qué cambiaste la decoración a negro? ¡Ah! ¡Barbie! ¡Ah! 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 No eres bienvenido aquí. ¡Chicos! ¡Venid aquí! ¡Vale! ¡Fuego! Ah, ¡ah! Ah, ¡ah! ¡Ah, ah! Ah, ¡ah! Ah, ¡ah! Ah, ¡ah, ah! ¡Ahhh! ¡Apunta y dispara! ¡Eso es! ¡No te detengas! ¡Apunta y dispara! 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 ¡Oye, mira! ¿Qué estás haciendo? ¡Apunta y dispara! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Puedo oler a las personas pobres cerca de mí! ¡Apunta y dispara! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Saquen los materiales de arte! ¡Empecemos a dibujar! ¡Perdí mi lápiz! ¡Puedes tomar esto! ¡Muchas gracias! ¿Eso lo llamas un lápiz? ¡Mira! ¡Esto es un lápiz! Aquí tomas prestado. ¡Gracias, Susy! ¡Perdón! ¡Tengo una! ¡Oye! ¡Es increíble! ¡Nos vemos mañana, chicos! ¡Adiós, maestro! ¡Hola, chicos! ¡Susy! Este lápiz es realmente bueno. ¡Debe ser caro! ¡Por supuesto! ¡Obtienes lo que pagas! ¡Baby doll! ¡Vamos a pasar el rato juntos! ¡Fuera de mi vista! ¡Pobre! ¡Sí! ¡Una vez que se lo eches! ¡Este lápiz es tuyo! ¡Haz lo que digo! ¡Te daré esto! ¡No hagas eso! ¡Chicos! ¡Están fuera de lugar! ¡Adiós! ¡Babiro! ¡Ahora! ¡Este es tu lápiz! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Babiro! ¡Vale! ¡Os llevaré a los dos al centro de juegos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Allí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Susie! ¡Se ve interesante! ¡Chicos! ¿Qué tal si probamos esto? ¡Oh! 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 ¡ ¡Bájate! ¡Es mi turno! ¡Te dejaré saber quién soy! ¡Muy! ¡Ey! ¡Séjate! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Lo siento! ¡No quise hacer eso! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Baby Raúl! ¡Ah! 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 ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡No te metas! ¡Me cabreaste! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Mamá! 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 ¡No estés triste! ¿Vale? ¡Mamá! 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 Vaya, ven aquí Mira, vamos ¡Wow! ¡Ella es tan hermosa! ¡Oh, yeah! ¡Hey! ¡Apóyalos! ¡Wow! 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 ¡My buena chica! ¡Oh! ¿Ah? ¡Hola chicos! ¡Quiero firmar un contrato con esta talentosa joven! ¡Oh! 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 ¿Qué tipo de contrato? ¡Vamos! ¡Firma esto! ¡Vamos! ¡Maquillaje! ¡Por favor! ¡Gracias, señor! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Acción! ¡Vamos! 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 ¡Es hora del espectáculo! ¡Espera! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Es para ti! ¡Gracias! ¡Oh, mi niña buena! ¡Buen trabajo! ¡Mamá! ¡Estoy muy cansado! ¡No quiero actuar! ¡No! ¡Tienes que hacer eso! ¡Papá! ¡Quédate trabajando aquí! ¡Vamos a ganar dinero! ¿Entiendes? ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos al escenario! ¡Bemero! 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 ¡Mamá! ¡Empecemos! ¡Bemero! Oye, ¿qué es eso? ¡Hay algo mal! ¿Qué le pasa? ¡Cariño! 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 ¡Despierta! ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cariño! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Cariño! ¡Alguien ayúdame! ¡Oye! ¡Este espectáculo es terrible! ¡Así es! ¡Devuélveme mi dinero! Ed, ¿está fingiendo un desmayo? ¡Cariño! ¡Por favor! ¡Ayuda a mi hija! ¡Doctor! ¡Por favor! ¡Ayuda a mi hija! ¡Hum! ¡Ayuda a mi hija! ¡A mí! ¡Ayuda a mi hija! ¡Ayuda a mi hija! ¡Ayuda a mi hija! ¡Guau! ¡Tan rico! ¿Qué pasa? ¿Puede continuar? ¡Se acabó el espectáculo! ¡Fuera de aquí! ¡Mujer loca! ¡Doctor! ¡Ayuda a mi hija! Se siente mejor. Necesita descanso. ¡Gracias, doctor! ¡Muchas gracias! ¡Mamá! ¡Cariño! ¡Estás despierto! ¡Mamá! ¡Estoy muy cansado! ¡Lo siento! ¡No necesito dinero! ¡No necesito nada! ¡Todo lo que necesito eres tú! ¡De ahora en adelante! ¡Siempre estaremos ahí el uno para el otro! ¡Sí, mamá! ¡Mi buena niña! ¡Mamá! ¡Hi, guys! ¡Please like and subscribe to Hannah Blake's channel! ¡I'll be with you no matter how! ¡ onesies! ¡No necesito! ¡Todo el mundo! ¡Flores en venta! ¡Pobre chica! ¡Señora! ¡Flores a la venta! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Qué flor quieres? ¡Este, por favor! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, señora! ¡Nos vemos! ¡Hace calor! ¡Oh, oh! ¡Mi señora! ¡Chica rica! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Está bien! ¡Bienvenidos! ¡Flores en venta! ¡Flores en venta! ¡Flores en venta! ¡Bienvenidaos! ¡Lo siento! ¡No quise hacer eso! ¿Puedes pagar por este vestido? ¡Es caro! ¡Oh, para! ¡Te lo dije! ¡Fue un accidente! ¡Me... me molestaste! ¡Tómalo! ¡Ey! ¡Yay! ¡Aaaaaaah! ¡Atención, señoras! El palacio te invita al gran baile de esta noche. La doncella más hermosa entre ustedes tendrá el honor de bailar con el príncipe en persona. ¡Bienvenidas, mis bellas damas! ¡Dios mío! ¡Qué guapo! ¡Guau, mi príncipe! ¡Guau! ¡Se ve tan guapo! ¡Se supone que debo bailar con el príncipe! ¡Lebello! ¡Limpia este desastre! ¡El príncipe es mío! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Eso es mío! ¿Y qué...? ¿Has oído eso? ¡Pobre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Definitivamente estoy bailando con el príncipe! ¡Estoy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, mi señora! ¡Hola! ¡Mira esto! ¡Bien! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡No! ¿Cómo podría ser tan hermosa? ¡Mira esto! 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 ¿Qué debería hacer ahora? 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 ¡Guau! ¡Es precioso! ¡Ella es tan... tan hermosa! ¿Por qué está ella aquí? ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Oye! ¡Cómo te atreves! ¡No, no! ¡Mi príncipe! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya! 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 ¡Ya ¡Eres tan linda! ¡Oh, dios mío! ¡Cariño! Cariño, échame una mano. ¡Sí! Estoy yendo... ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Mi jarrón! ¡Sal de mi casa! ¡No! ¡Ya no eres bienvenido aquí! ¡Por favor! ¡No hagas eso, Emma! ¡Emma! ¡Emma! ¡Papá! ¿Estás bien? ¡A cariño! ¡Estoy bien! ¡Papá! ¡Te ayudaré! ¡Papá! 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 ¡No! ¡Papá! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Estoy aquí! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Déjame arreglarlo! ¡Ya basta! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, querido! ¡No vuelvas a entrar en esta casa! ¡Mamá! ¡Entra! ¡Part! ¡No! ¡Emma! ¡Emma! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, caramba! ¡Siéntate! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Papi! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Eh! ¡Papi! ¡Papá! ¡Tengo otra manera! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Guau! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Dímelo! ¡Mi brazo está roto! ¡Está bien! ¡Cálmate! ¡Ya voy! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Eh! ¡Muñeca! ¡Muñequita! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi hija! ¿Estás bien? ¡Realmente duele! ¡Estará bien! ¡Me duele! ¡Te llevo al hospital! ¡Relájate! ¡Me duele justo aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mami! ¡Suéltame! ¿Estás bien? ¡Chicos, eso es duro! ¡Cariño! ¡Espera, espera, Emma! ¡Mami, espera! ¡Papá, eres tan torpe! ¡Debemos irnos! ¡Espérame! ¡Hana, da, cariño, detente, cariño! ¡Mami! ¡Ema, espera! ¡Ema, espera! ¡Ema! 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 ¡Ema, espera! ¡Jim! ¡Eeeh, papá! ¡Cariño, cariño! ¡Eeeh, papá! ¡Jim! ¡Cariño! ¡Esto es sangre! ¡Papá! ¡Jim! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Yo! ¡Por favor, perdóname! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Te perdonaré! ¡No, papi! ¡Cariño! ¡Papá! ¿Qué? ¡Cariño! ¡Despierta! ¡Papá! ¡Te lo dije muchas veces! ¡Soy el mejor en ping-pong! ¡Tranquilízate! ¡Solo es un juego! ¡Mamá! ¡Es un juguete! ¡Cariño! ¡Es una broma! ¡Dijiste que me perdonarías! ¡Así que por favor, no te enojes conmigo! ¡Cariño, lo siento mucho! ¡Mamá! ¡Perdona! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Amémonos! ¡Somos una familia! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No! ¡No! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Babirao! ¡Vamos! ¡Estudiante normal! ¡Pobre estudiante! ¡Vamos! ¡Sara! ¿Hiciste la tarea? ¡Sí, claro! ¿Y tú? ¡Yo también! ¡Pan comido! ¡Tienes razón! ¡Opa! ¡Sara! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ustedes son unos pobres! ¿Están ciegos? Estudiante Rico Lo siento, no quise hacer eso. ¿Tú crees que eso es suficiente? Estudiante Giga Rico ¿Qué pasa con tu cara? Es por culpa de esos pobres ¿De dónde viene esa basura? ¿Qué estás haciendo? Esos pobres, no estás a nuestro nivel ¡Hey! Estás completamente fuera de lugar Será mejor que tengas cuidado ¡Vamos! ¿Qué pasa con tu cara? Oye pobre, cállate ¡Basta! ¿Quién te crees que eres? ¿Dónde estás mirando? ¿Cómo pudiste decir eso? Nunca dejaré pasar esto ¿Estás tratando de jugar conmigo? Fuiste tú, tú empezaste Oye pobre, ten cuidado con tus palabras ¿Qué quieres? Estoy tan molesto contigo ahora mismo Te daré una lección Hoy tienen una prueba de quince minutos Unaвет ¡Bien! ¡ichtifo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ayúdame! ¡Soy como tú! ¡Muy bien! ¡Comencemos! ¡Volvi! ¡No lo sé! ¡Oh! 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 ¡egerquí, ¡eh! ¡Oh! ¡Grr! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ya! Ah... ¡Hi-hi! Ay... ¡Igihihihihihih! ¡Vamos! 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 ¡No, no, señora! ¡No! ¡Yo no! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ya! ¡Esos pobres! ¡Vamos a almorzar! ¡Pruébalo! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Te invitaré a una comida deliciosa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ya, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi, mi, manzana! Oye, ¿por qué pisaste mi manzana? ¿Y qué? Me gustaría. ¿Y qué? Sucio. Pato, ¿cómo te atreves a tocarme? Tú, tú. ¡Primer paciente, por favor! ¡Soy el primero! ¡Soy el primero! ¡Eres el primero! ¡Soy el primero! ¡Míralo! 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 ¡Soy el primero! ¡H醒 5! ¡Sí! ¡Hola! ¡Eso es lo que obtienes cuando eres pobre! ¡La cuenta, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Su medicina económica! ¡Ah! 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 ¿Cómo se atreven con estas pobres mujeres? ¿Ah? ¿Tú? ¿Cómo te atreves, pobre tipo, a escupirme en la cara así? Oye, tú lo hiciste primero. ¿Por qué lo hiciste? Me gusta. ¿Y qué? No tienes ninguna cualificación para hablar conmigo. A mí también me gusta. ¿Quién te crees que eres, eh? ¿Sabes qué? No tienes ningún derecho de estar en este hospital. ¿Por qué? Todas estamos embarazadas. ¿Por qué te comportas tan extraño? ¡Salme aquí! ¿El doctor se desmayó? ¿Es por tu culpa? ¿De qué hablas? ¡Eres tú! ¡Mipipipi! ¡Mipipipi! ¡No! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Despierta! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Es una emergencia! ¡ÄNELA ÚNELA 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 ÚNELBOL groot municipality! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Doctor! ¡Ah! ¡Nucha! ¡Hey! Gracias por ayudarme. Y siento haber sido grosero antes. ¡Está bien! ¡Genial que estés a salvo! ¿Te gustaría ser mi amigo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡E a vara! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Llevo! ¡Así es! ¡Genial! ¡Sí! 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 Y... ¡Ah! ¡Chicos! ¿Qué están haciendo? ¡Pachito Feo! ¡No te mereces bailar con nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feo Patito! ¡Atención a todos! ¡Miren aquí! ¡Tadá! ¡Toda la clase! El reto de animadoras de la escuela se acerca. ¡Date prisa! ¡Y únete para competir por el campeonato! ¡Está bien! ¡Adiós clase! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Seré el campeón de las animadoras! ¡Adiós! ¡Para! ¡Dice que se detuviera! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Me gusta eso! ¡Eso es mío! ¿Y el tuyo? ¡Toma esto! ¿Está bien? ¡Te ayudaré con tu baño! ¡Entonces puedes ir al desafío de animadoras! ¡Chicos! ¡Se están pasando de la raya! ¡Adiós! ¡Purrista feo! ¡Idiota! ¡Voy a ser el ganador! ¡Voy a ser el ganador! ¡Comor lo lleva! ¡Plus! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hora de practicar baile! ¡Es la hora del espectáculo! ¡Te ves hermosa! ¡Oh, tan hermoso! ¿Sabes? Debes ser el ganador Por supuesto ¡Ella se ve impresionante con ese vestido! ¿Ah? 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 ¡Oh, qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me gusta! Te ves genial de rojo. Muchas gracias. ¡Ok, ok! Lo estás haciendo genial. ¡Baby, no! ¡Oh, hermoso! ¡Oh, mira este vestido! ¡Muchas gracias! ¡Chicos! ¡Pobre de ti! ¡Déjame ayudarte! ¡Chicos! ¿Por qué hiciste eso? ¡Veremos cómo puedes ganar! ¡Perdedor! ¡Adiós! ¡Perdedor! ¡Idiota! ¡Adiós! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Noventa y nueve puntos. Buen trabajo, buen trabajo. Lo estás haciendo genial. ¡Me encanta! Por supuesto, ¿quién soy yo? Ahora, el siguiente concursante. ¡Bienvenido! 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 ¿Cómo llegó ella aquí? Eso es genial. ¡Excelente! ¡Cien puntos! ¡Todos! ¡Todos! ¡El ganador es Baby Dog! ¡Soy el ganador! ¡Soy el ganador! ¡Soy el ganador! ¡Mike! ¡Ayúdame! ¿Estás bien? ¡Doc! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Por favor! ¡Ayúdala! ¡Ah! ¡Mike! ¡Tengo hambre! ¡Ayúdala! ¡La comida viene! ¡Hola, chicos! ¡Vaya! ¡Dame un poco! ¡Oh! ¡Bien! ¡Son geniales! ¡Nos divertimos mucho! ¡Tienes razón! ¡Lisa viene a jugar contigo! ¡Oh, qué linda! ¡Hola! ¡Hola, bebé! Cariño, juguemos a ser doctores ¡Ser bombero es increíble! Cariño, apaga el fuego ¡Allá! ¡Guau! ¿Quieres cocinar? ¡Es muy divertido! ¡Un policía es lo mejor! ¿Eh? 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Hagamos cuatro habitaciones distintas y veamos cuál le gusta al bebé. ¡Vale! 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 ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Síguenme! ¿Te gusta? ¡Juguemos a disparar! ¡Vaya! ¡Eres increíble! ¡Aquí! ¡Es tu turno! ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Muy bueno! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Mira esto! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Hazlo! ¡Guau! ¡Sí, hermana! ¡Esto es divertido! ¡Sí, hermana! ¡Sí, hermana! ¡Sí, hermana! ¡Ajá! Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es maravilloso! ¡Taga! ¡Toma esto! ¡Gracias, Mike! ¡Oh, risas! ¡Oh, risas! ¡Me encanta esto! ¡Mírame! ¡Muy luta calor! ¡Qué calor! ¡Muy luta calor! ¡Eh! ¡Ella juega conmigo! ¡No! ¡Él miente! ¡Es muy listo! ¡Déjalos ir! ¡Ella es mía! ¡Ella es mía! ¡Para! ¿Qué haces con el bebé? ¡Mamá! ¡Quiero jugar con ellos! ¡Pero están discutiendo! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡De verdad lo siento! ¡No llores! ¡Ya basta! ¡Deja de llorar! ¡Lo siento! ¿Por qué no juegan juntos? ¡Mmm! 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 ¡Guay! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Eso es! ¡Sigue adelante! ¡Vaya! 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 ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor! ¡Salchichas para todos! ¡Quiero comer! ¡Estoy muy hungry! ¡Mami, quiero comer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hm! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yay! ¡Ah! ¡Huh? ¡Aaah! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Eh, chicos! ¡Vamos allá! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! 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 ¡Jejeje! ¡Señora! ¡Queremos unirnos al juego! ¡Jejeje! ¡Cien dólares cada uno! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ya! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡El juego comienza ahora! Déjame ver cuánto tiempo puedes durar. ¡El juego comienza ahora! ¡Oye! ¡Quiero jugar de nuevo! ¡Claro! ¡El próximo juego comienza! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Déjame. ¡Fácil, fácil! ¡Por este lado! ¡Sí! 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 ¡De ninguna manera van a ganar! ¡Ah! 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 ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dios mío! ¡Cuánto dinero! ¡Fuera! 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 ¡Somos tan ricos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sin un centavo! ¡Oh! ¡Tengo hambre! ¡Necesito comida! ¡Ah! ¡Eh! ¿Estás bien? ¿Qué podemos hacer? ¡Eh! ¡Vamos a ayudarles! ¡Sal de aquí! ¡Tú puedes! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Aguántala! ¡Ya casi! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Oye! ¡Qué tiene en la cara! Muchas gracias a todos Lo siento por hacer trampa en el juego Tengo un regalo para ti Gracias ¡Hola, Mike! ¡Es gracioso! ¡Mike! ¡Echemos un vistazo! Unámonos al desafío de cambio de día y noche Para ganar este tofeo ¡Vaya! ¡Eso es asombroso! ¡Me voy a disfrazar de chica del día! ¡Y el ganador es Baby Doll! ¡Tonterías! ¡Voy a ser el ganador con el disfraz de niño nocturno! ¡Así que el ganador es Mike! ¡Sigue soñando! ¡Debo ser el ganador! ¡Voy a ser el ganador! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Ganaré! ¿Oíste eso? ¡Chica del día es la mejor! ¡Ese trofeo es mío! ¡De acuerdo! Todos ustedes tienen tres horas para prepararse ¡Yeah! 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 ¡Sí! ¡Wooow! ¡Hey! ¡Ya! ¡India! ¡Voy a ser! ah 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 ¡Más allá! Seguro que seré el ganador. ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan hermosa? ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan hermosa? ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! ¡Todos! ¡Solo quedan tres minutos! ¡Guau! ¡Necesitan apurarse! ¡Tres minutos! ¡Oh, no! ¡No tenemos suficiente tiempo! ¡Baby doll! ¡Estoy pensando que podríamos unirlo! ¿Eh? ¿Unir fuerzas? ¡Arruinaste todo! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Deberíamos unirnos! ¡Está bien! ¡Hoo! ¡Tres minutos! ¡Vamos! ¡Estoy amy! Bienvenidos a la siguiente actuación ¡Guau! ¡Guau! ¡Son una pareja perfecta! ¡Merecen ser! ¡Hurra! ¡Felicidad! ¡Guau! 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 ¡Oh!